Es un partido que vale tres puntos como cualquier otro, pero evidentemente tiene connotaciones muy especiales. Evidentemente, Pedro, no vamos a decir lo contrario. Es evidente que hay un enfrentamiento entre dos equipos de la misma ciudad que al final genera ese pique. Siempre debe ser dentro de lo deportivo y de lo sano todo lo posible que podamos. Y siempre ese sentir que hay también en el ambiente se palpa muchas veces. Y siempre queremos ganar incluso a los amigos, que entre nosotros nos conocemos de muchos años y tenemos ese pique deportivo de intentar sacar los tres puntos. Pero bueno, dentro de lo que tú comentas, la realidad es que al final son tres puntos más. Que es verdad que también es un rival de los que, bueno, que somos dos rivales de los que debemos estar peleando por estar arriba. Y bueno, esa igualdad también se va a palpar en el encuentro desde el primer momento. Que son partidos que quizás valen más que tres puntos. Eso es por la moralidad, moralmente te puede dar ese plus. Y bueno, al final tendremos el que salga heroso, pues le echaré un poquito de esa motivación. Que tendrá que también después equilibrarla para no venirte demasiado arriba. Y al contrario, si sale, bueno, pues el que salga indente, pues tendrá que recuperar y darle la naturalidad y la lógica también necesaria durante la semana. Para recuperar esas sensaciones y seguir afrontando la competición como debemos, ¿no? ¿Qué partido tienes en la cabeza, José? Bueno, pues un partido igualado, ¿no? Desde principio a fin. Decimos que igual que en Ceuta nos enfrentábamos a un rival muy complicado. Una gran plantilla, pues esto es más del mismo. Es nuevamente un equipo hecho para estar en el grupo de cabeza. Una plantilla con jugadores importantes, incluso jugadores que vienen de supercategoría. Y que, bueno, al final en el campo serán once contra once. Cada uno con nuestras armas, cada uno con nuestro planteamiento. Cada uno con nuestra idea. Y que al final, bueno, pues serán los jugadores los verdaderos protagonistas del envite. Y en el cual, bueno, pues dependerá al final el resultado final del mismo. Tú sueles decir que te fijas más en tu equipo, ¿no? Que en el rival, no sé si en el Jerez Club Deportivo hay que tener especial vigilancia sobre algún jugador en particular, con el bloque o incluso con el amplio banquillo que tiene, ¿no? Porque tiene muchas alternativas también. Bueno, lo que tú te refieres al tema de que le damos más importancia a nuestro equipo, pues quiere decir que le damos más importancia a nuestro equipo, pero sin olvidarnos del contrario. Pero ya sea el Jerez, sea el Ceuta, o sea Lebrijana o cualquier otro que hemos tenido ya enfrente. Puente Genil, en ese caso Rota o Arcos, ¿no? La verdad es esa que, bueno, intentamos nosotros perfeccionar o mejorar o corregir nuestros propios redentos de nuestra idea y a partir de ahí también adaptarla al rival que tenemos cada semana, ¿no? Esta semana sabemos que tenemos un rival de calidad y de un gran potencial en todas sus líneas y además, como tú dices, con un fondo de armario también con bastante calidad y potencial, ¿no? Entonces sabemos que quizás, pues el nivel de concentración, de atención e intentar cometer el menos errores posibles, eso también va a ser una base importante a tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, tenemos en cuenta también al rival, en este caso un Jerez Club Deportivo, el cual, como tú dices, está conformado por una gran plantilla en el cual, pues bueno, tiene jugadores importantes. ¿Para ti eres el principal favorito a estar primero, a quedar primero? Uno de los principales. Al final el tiempo, pues te iría colocando a cada uno de nosotros donde nos merezcamos, ¿no? Durante la temporada, es verdad que una temporada corta y más o menos pues ya se va viendo que ellos van a estar arriba por eso, ¿no? Porque tienen una gran plantilla, están haciendo un gran trabajo y, bueno, y están sacando sus partidos de grosso y de hecho llegan invictos a este envite, ¿no? Y, bueno, nosotros también estamos ahí, un poquito más atrás que ellos, igual que está el Ceuta con un partido, bueno, ya recuperó su partido menos y venció y también se ha metido en el grupo de cabezas y al final, bueno, el tiempo dirá dónde vamos a estar cada uno a día de hoy. Bueno, pues es relativo, es verdad que por potencial, pues seguramente sea uno de los equipos que esté arriba, pero igual que podemos estar otros, ¿no? José, Lolo Barrido ha dicho durante esta semana que eres el mejor entrado de la categoría, imagino que lo has escuchado, no sé si estás de acuerdo. ¿Te parece, además, Lolo Barrido el mejor jugador de la categoría? Eh, bueno, primero agradecer al Lolo, el guiño, eh, es verdad que, bueno, que a Lolo lo conozco desde hace muchos años, de muchísimos años porque, estaba yo en una bajaria juvenil y él estaba en zona sur juvenil y ya nos enfrentábamos y nos conocíamos, ¿no? Y, bueno, y después, pues, el Atlético Saluqueño, él estuvo, yo estaba ya también por allí, en el filial y en el juvenil y tú y yo coincidimos y, bueno, después, pues, hemos mantenido esa relación, aunque después, aunque no hayamos tenido nunca, hoy hayamos coincido en un mismo equipo, un mismo club directamente, pero sí, bueno, hemos tenido una relación cercana y demás y, bueno, y nos conocemos mutuamente, evidentemente, no te voy a decir que Lolo no es uno de los mejores mediocentros de la categoría. Porque, bueno, estaríamos, bueno, estaríamos mintiendo. De hecho, el jugador que en segunda vez ha demostrado también que está en uno de los niveles más altos en su posición, lo demostró en el San Fernando, lo demostró en Melilla, estuvo incluso en Malagueño, en el Ebro y, bueno, y al final, por circunstancias, se vino de nuevo a casa y se vino a tercera división, pero son más, creo, que por circunstancias personales que por deportivas. Así que, bueno, ni qué decir, tiene que, no es por alagarlo, sino simplemente la realidad y, bueno, y las características de Lolo lo demostrante que es uno de los mejores mediocentros de la categoría. El domingo se va a enfrentar en Chapín una de las defensas más fiables de la categoría. De hecho, bueno, el Ebro no ha recibido todavía gol en casa contra un equipo que marca siempre. ¿Cómo se trabaja eso durante la semana y cómo se piensa el equipo, bueno, para la fuerza ofensiva que tiene el Ebro Deportivo? Bueno, nosotros, como ya hemos dicho, bueno, intentando llevar nuestro trabajo de la mejor manera posible, estando lo máximo concentrado posible, no cometer los menos errores posibles, darle las menos opciones posibles y eso requiere a través de concentración, de atención, de estar muy metido en el partido, de no cometer errores, de, bueno, de estar desde el primer minuto súper concentrado y, bueno, y darle poca, poca, poca vidilla al rival en cuanto a eso, a errores, que todo lo que el rival consiga sea por méritos propios porque, como sabemos y hemos dicho, tiene un buen equipo y que sea porque ellos realmente lo han merecido y no porque se hayan aprovechado de errores nuestros. El domingo en Chapín no habrá afición. Imagino que eso es un hándicap que al final os perjudica más a vosotros que a ellos, ¿no? Porque jugabais en casa y la afición os iba a arropar. ¿Cómo se juega con eso? Porque al final es un factor bastante importante, sobre todo en un partido como este, que se vio el 8 de marzo el ambiente que hubo, que al final puede decantar un poquito la balanza también. Sí, quizás esa ventaja anímica de sentirte como local y sentirte arropado por tu afición la perdemos en esta primera vuelta y, bueno, al final pues se convierte todo en un contexto más neutral y, bueno, pero tenemos que afrontarlo como venimos afrontando los partidos de atrás, ¿no? Con la mayor naturalidad posible, sabiendo de que nuestra afición, aunque no esté presente en la grada, va a estar presente fuera y desde casa y aprovecho también para, bueno, que a las pruebas nos remitimos en los detalles que tienen con nosotros casi diariamente y el detalle que han tenido con nuestro capitán Padilla después de conocer su versión, pues así lo demuestran de que no se les escapa ni un detalle y, bueno, y con eso para nosotros ya es suficiente para que sepamos que van a estar ahí arropándonos y nos van a estar, bueno, pues alentándonos, quizás incluso desde fuera del estadio, en los aledaños, ¿no? En los alrededores. Así que, bueno, tendremos que afrontarlo de esa manera y pensando también de que ellos nos van a estar empujando desde casa. En cuanto a los lesionados, solo Alex, ¿no? Finalmente, ¿no? Sí. Tanto Oca como Junior, perfecto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tanto ellos dos, bueno, Junior y Oca entraron ya el martes, hicieron una parte del entrenamiento, pero más que nada por precaución tanto de Miguel y de Dani en la preparación física y en la fisioterapia, pues, bueno, creo que acertadamente decidieron de que el martes, pues lo hicieran solamente media sesión para ya el jueves, viernes y sábado, pues estar plenamente recuperado y sin riesgo ninguno y así ha sido, ¿no? El jueves entraron con el entrenamiento completo, que los que estuvisteis aquí ya lo visteis y hoy igualmente, ¿no? Así que, bueno, si no hay ningún percance de última hora el sábado, pues podrán estar para el domingo completamente recuperado. José, sé que no me vas a decir el once del domingo, pero ¿tienes alguna sorpresa o algo diferente para este partido? ¿Tienes algo pensado que no vaya en la línea de los partidos anteriores? Luis, te digo una cosa. Es el partido que más dudas tenemos, pero porque han entrado estas dos semanas, que incluso la semana de descanso, por el tema del parón, pensábamos que iban abajo un poquito la intensidad, porque, bueno, al no haber competición el fin de semana, pues normal que los jugadores lo tomen un poquito como un kick-down, como un... inconscientemente como un descanso, un semidescanso y todo lo contrario. Han entrado tres días la semana pasada a un gran ritmo, como si hubiera competición y esta semana igual. Y eso hace, bueno, que al día a día, pues te generen más dudas de quién mereces jugar de inicio o de por quién decantarte. Bueno, son dudas de manera positiva, porque es mejor que dudas porque la gente está bien y está implicada y está comprometida y trabajan sin medidas diariamente, a tener otro tipo de dudas porque no sabes quién pone, porque no están dando la talla. Así que te digo de hoy que es de los partidos en los cuales tenemos más dudas de cara a formar un once. Es que este partido no falta motivar a nadie, ¿no? Sí, yo creo que si queremos motivar desde el banquillo al final vamos a provocar extra motivación, David. Y la verdad que ellos mismos, pues, palpan y sienten, bueno, pues, la importancia también de ese pique, como digo, sano, de intentar, pues, conseguir esta victoria a partir de los tres puntos.